de un robo en Palacio de Gobierno. Están viendo ustedes las imágenes en pantalla. Lo que parece ser una grabación de una cámara de seguridad ubicada en las afueras de la casa de Pizarro es en realidad una publicidad, la publicidad de una conocida marca de candados. Muchos de los que creyeron en la veracidad de las imágenes aseguran que el país vive tal crisis de seguridad que les parece posible que se metan a robar pesa a Palacio de Gobierno. Bueno, pero el Palacio de Gobierno no fue el único lugar en donde se cometía un crimen. Vean ustedes, también circuló por las redes sociales estas imágenes de una supuesta cámara de seguridad del Palacio de Justicia. Imagínense ustedes, Palacio de Justicia siendo víctima de un robo por parte de delincuentes. Este video también se viralizó y, por supuesto, causó alarma y preocupación entre varios twitteros y varios facebookeros que compartieron de manera masiva estas imágenes. Y para hablar precisamente de estos dos videos y de esta campaña publicitaria, se encuentra Carlos Segarra Ríos, como ya les dijimos, gerente comercial de Candado Fuerte, y Pamela Costa va a conversar con él para contarnos entre telones de esta campaña. Muchas gracias, Paco. Así es, yo le doy la bienvenida a Carlos. Gracias por estar aquí. ¿Se esperaban ustedes la reacción de la gente al momento de viralizar estas imágenes? Porque el que menos se la ha creído. Incluso hay hasta congresistas que retuitearon el video y se mostraron preocupados por los cuadros que se estaban sacando, porque eran obras muy famosas y de mucho valor. ¿Se esperaban ustedes esta reacción? Bueno, hasta ahora, Pamela. Bueno, definitivamente, como toda campaña, toda campaña que lanza una empresa, pues siempre tiene un nivel alto de expectativa positiva. Definitivamente, la apuesta, pues, por este video era conseguir la viralidad, que obviamente es el resultado que hemos obtenido. Y el mensaje es claro, ¿no? Vivimos en un ambiente de tanta inseguridad que a la gente le es posible creer que efectivamente ladrones se pueden meter a palacio de gobierno. Efectivamente. El objetivo central de esta campaña, que es parte de una campaña de relanzamiento de nuestra marca, marca forte, cerraduras y candados y afines, pues es la concientización. Vale decir, lograr que la población tome conciencia de la prevención para evitar o minimizar riesgos de asaltos, delitos o la delincuencia que todos vivimos hoy en día, ¿no? Ahora, claro, es difícil imaginar que efectivamente ladrones se van a meter a palacio de gobierno porque es un lugar sumamente resguardado. Y eso también nos hace pensar cómo es que fue grabado este comercial. Colocaron cámaras de vigilancia en lugares estratégicos. Los ladrones no salieron de palacio, efectivamente. ¿Cómo fue la grabación? Les comento, complementando lo que indicas, efectivamente, pues las imágenes son de ficción y fantasía, que obviamente se editaron digitalmente para los fines del anuncio publicitario. Las tomas de palacios son reales, todo lo demás fue obviamente... Y se grabaron de noche también. Definitivamente. Y todas las demás tomas fueron editadas para... se buscó una locación adecuada y fueron editadas para los fines del anuncio. Y lo mismo en Palacio de Justicia. Lo mismo en Palacio de Justicia, efectivamente. Ahora, la grabación de este comercial, como bien comentábamos, nos hace ver que efectivamente hay un problema de inseguridad. Cuando nos toca a nosotros, a los ciudadanos comunes y corrientes, resguardar nuestra propia seguridad, ¿qué es lo que se supone que deberíamos hacer? Porque no solamente estamos hablando de medidas de prevención en la calle, también estamos hablando de medidas de prevención en casa, en locales comerciales. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Yo creo que la población necesita urgente una reforma inmediata por parte de las instituciones pertinentes para evitar esta ola de asaltos, robos y delincuencia que azota el país hoy en día. Ante eso, Forte es una alternativa muy buena. La mejor alternativa cuenta con un portafolio amplio de productos que pueden brindarle al usuario, al consumidor, la protección adecuada. Yo invito a las amas de casa en este momento, a los dueños de negocio, que verifiquen si realmente su sistema de seguridad es el apropiado y en caso no lo sea, pues Forte es la mejor alternativa. Ahora, evidentemente, Palacio de Gobierno, Palacio de Justicia son lugares seguros, pero si quisiéramos asegurarlos más, todavía es posible, ¿no? Por supuesto que sí, definitivamente. Ustedes creo que nadie es ajeno a la ola de delincuencia que vivimos día a día y obviamente, pues, si nosotros hacíamos un... Hemos usado un medio no tradicional, que es el canal de YouTube, y si nosotros lanzábamos, pues, el anuncio publicitario, de repente, asaltando un local, una casa, pues... No iba a causar el mismo efecto, ¿no? No iba a causar el mismo efecto o captar la tensión, pues, como ahora lo hemos logrado, ¿no? Claro, ahí estamos viendo estas imágenes en donde salen estos hombres por la ventana del costado, de este es el girón que está, pues, al costadito de la Municipalidad de Lima, ¿no? Una ventana bastante conocida que salen cargando estos cuadros, ¿no? Y hay quienes decían que incluso no parecía un robo, sino más bien una deducción de impuestos, ¿no? Porque se trataba de Palacio de Gobierno, por ahí alguien se estaba cobrando algo que se había quedado. Y efectivamente, sí, pues, ¿no? Nos causa esta sensación, ¿no? De que cualquier lugar en Lima es vulnerable. Incluso la casa en donde habita y trabaja el presidente de la República. Efectivamente. Lo que sí quiero comentar, pues, es que este spot publicitario se hizo con un alto espíritu positivo en contraposición, pues, con algunos comentarios vertidos el día de ayer por un experto en publicidad que fue también entrevistado en esta casa. Pues, nuestro mensaje es claro. Es concientizar a la población de prevenir y protegerse. Bien, muchísimas gracias, Carlos, por haber estado acá el día de hoy. Súper creativo el comercial. Y yo le doy pase a Paco, que tiene más información para ustedes.